Escuchate esto, la Casa de los Famosos, nuevo horario en Puerto Rico. Ponme aquí el post de Telemundo Puerto Rico, porque tengo que decir algo de Telemundo Puerto Rico. Hay que aprender a comunicar las cosas, Telemundo Puerto Rico. Pasó. Porque ustedes ponen aquí la Casa de los Famosos desde las 7 de la noche. Gracias, Puerto Rico Gana, por ceder una hora y que Puerto Rico pueda ver la casa completamente en vivo. O sea, la gente está acabando el pobre programa de Puerto Rico Gana, que de seguro no cedió nada, porque ese es el canal quien cede, hay que aprender a comunicar las cosas. Ustedes no pueden estar diciendo que el programa cedió nada. Ustedes tienen que decir, ahora a las 7 y ya está, ese programa de Puerto Rico Gana va desde las 6. Da a entender como que Puerto Rico Gana estaban molestos, estaban cerrados, que no, que no, que no. La gente empezó a destruir a Puerto Rico Gana. ¡Ah, que ese programa! ¡Sáquenlo para los sábados! ¿Cuál, Puerto Rico Gana? Claro, porque la manera de comunicarlo es como si Puerto Rico Gana limitara que Telemundo pueda poner la Casa de los Famosos a las 7 de la noche. Está bien, pero es que ese es el horario que ya tenía entonces Alex DJ, ¿verdad? No, ese programa es de dos horas, 6 a 8, el de Alex DJ. Ajá. Le van a dejar una hora, pero que si lees bien, da a entender como que ellos cedieron. La Casa de los Famosos desde las 7 pm, gracias Puerto Rico Gana, gracias Puerto Rico Gana por ceder una hora y que Puerto Rico pueda ver la casa completamente en vivo. Es que yo te he puesto a ti que eso ni se lo preguntaron a Alex. Por eso. Y le dijeron a ustedes, mundo, mira, esta es la que hay. Ese es el que a nadie es el que manda, pero da a entender como que no somos nosotros, le echen los mochos a la producción de Puerto Rico Gana y la gente acabando Puerto Rico Gana. Ah, esa gente, pónganlo en los sábados, como que si fuese una molestia para ver la Casa de los Famosos. Sí, pero si van a, si les regalan algo allá, este, Alex es el mejor del mundo. Ajá, no, no, señores, está pasando aquí. Pero, 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 como están juguidos con la Casa de los Famosos, chorro chismoso, que lo que están buscando es ver la vida de los demás, son todos unos chismosos, para que sepan. Y yo estoy seguro de eso fue el apartamento digital, tienen que, ahora mismo, pues la gente acabando Puerto Rico Gana. Sin embargo, Alex ayuda a la gente, les regala cosas que él necesita y todo eso. Sí, pero no son ellos, eso es Telemundo, que lo puso ahí por sus pantalones, ya está. No es porque él se dio nada, porque él no cede espacios en Telemundo, el canal es el canal, el canal es el dueño. Oye, si me preguntan a mí, yo si le, este, no le cedo nada, yo le cedo nada porque esa es mi hora. ¿Y por qué yo tengo que ceder mi hora para un chismetron, que lo pongan una hora después? ¿Por qué no sacan las noticias que siempre están matando a todo el mundo? Pero él tiene dos horas, burbu. No importa, pero son las dos horas que le dijeron por contrato que era su espacio, yo peleo, yo peleo por mi espacio. No, me imagino que le darán algo por ahí, una compensación o algo así, me imagino que le darán más café en la cafetería. Así que nada, bueno. Oye, hablando de la... Estoy peleando por Alex. Sí, no, 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 pero... Tranquilo, papi, tranquilo. Es que me puse a leer los comentarios, la gente acribillando Puerto Rico Gana, pobre Puerto Rico Gana, bendito. Pero entonces, ¿está cediendo la hora y también lo acribillan? Sí, pero lo que... Señora chismosa, ¿usted no habla de qué quería verla? Pues él se la cedió. A lo que voy, no están cediendo nada, es que eso es el canal, que dijo que va ahí y ya está. Pues, pero, está bien, pero ¿por qué le tiran fango a Alex DJ? ¿Por qué? Le están tirando fango en los posts, porque... ¡Ay, al fin! Sí, por favor, pon ese programa los sábados, como si fuese un obstáculo para ver La Casa de los Famosos, porque la gente estaba muy tarde viendo el programa. La gente puede entender que sí, que él cedió su espacio, pues sí lo cedió, señora. Por lo que escribieron él. Ajá, por lo que escribieron, pues se lo cedió para que viera una hora más de chisme, Doña Bochinchera. Exacto. Ay, pero los comentarios, tú no te puedes llevar por los comentarios, la gente está alcalde. La gente comenta por comentar, sí. Mira, hoy hay cinco... Espérame, me voy a agitar, sin razón. Hoy hay cinco nominados en lo de La Casa de los Famosos. Ah, no, 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 hoy yo no almuerzo. Hoy está el viejito, está dame, está dame. El alacrán. El alacrán está nominado hoy, este, está ahí, yo lo he enviado aquí, déjalo buscarlo aquí, exactamente, miralo aquí. Hoy, cinco amenazados hoy, yo he eliminado, yo he amenazado, está... Amenazados para eliminación. Exacto. En peligro de salir de la competencia. Ya entre como está, eso tú te ven ahí durmiendo bien brutal. Sí. Yo que duermo tan feo, yo me imagino así, con la boca ababeándome. Mira, está Cristina, Alana, Guti, Bronca y Alfredo. Alfredo, están hoy en peligro de salir de la competencia. ¿Quién me dijiste, Guti? Cristina, Alana, Guti, Bronca y Alfredo. Están hoy, ya tú sabes. Yo sé quién es la Bronca. Manda. Oye, Alfredo, dame, dame. Ay, el alacrán, el alacrán. El alacrán, el viejito. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Ayer entró un nuevo participante. Es un modelo, es un papi chulo esto. Ajá. Mira, está el video aquí. ¿De dónde? ¿De qué país? ¿De México? Sí, él es mexicano. Pablo, Dios mío, tenía el nombre por aquí. Dios mío, búsquemelo por ahí. Espírate el nombre, enséñamelo. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está, ahí está. Pónme el audio, pónme el audio. Pablo, algo. Hola, hola, hola. Hola. Buenas noches a todos. Miren las mujeres cómo están, redambiéndose. A ver. Pablo, que veo. Bien, bien, bien. Ah, eres actor. Bien, bien, bien. Me acuerdo de él, de las novelas. Mira, mira. Escúchate ahora, Patricia Corciera. Escúchate. ¡Eh! ¡Páralo! ¡Ale, para atrás, ale, para atrás, ale, para atrás! Ninguna dijo el nombre. Y ella, mmm, un placer, Patricia Corcino. Así que tú te presentes. Sí, pero para, 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 para. María no sabe. No, pero para, para, para. Ninguna dijo, todo el mundo, hola, hola, hola. Quizás que no lo conocen personas, obviamente, pero dale, dale. ¿Cómo está usted, chico? Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Patricia. Bienvenida. Gracias, gracias. Hola, Cristina. Yo lo he visto mucho. Un placer, ¿eh? Querida Paisana, ¿cómo está usted? Hola, Lana, ¿cómo estás? Ya lo que ves, yo duro veces el día. Otra vez, yo te voy a morir de hambre. Ya, ahora sí. Te voy a morir de hambre. Y ahora la gracia. Mira, mira a Mari Pili, mira a Mari Pili como se queda mirándolo. Mira a Mari Pili al final. Dijo, mmm, 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 mmm. Otro más. Hola, bolas. Para la lista. Hola, bolas. Buenas, bolas, bolas. Ya, por los 12 minutos saludándose. Sí, pero son muchos. Mira, mira a Mari Pili como lo mira, mira. Ah, rayos. Así que, señores, esto va a estar bueno. Ahora hay que ver quién se lanza el cuerpo a este tipo. ¿Pero qué es eso? Sí, porque ellos se grajean. Sí, porque ahí no se puede hacer nada de eso. Pero se grajean, se besan, se meten lengua a eso. ¿De verdad? ¿Eh? Claro. ¿Tú no lo has visto? ¿En el baño? No. Ahí mismo ellos se hacen retitos de besitos y cosas. ¡Ay, Dios! Vamos a botellitas, vamos a botellitas. ¡Ay, no, 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 no! ¿Quién tú crees que termina en yunta con el tipo? Ay, no tengo idea Aleska, Aleska Aleska, la de Niquillán Sí, sí, la que se lava la esófago Yo creo que... Yo siento que ya le pica algo allá adentro Cuando el tipo... Vamos a saber cuando el tipo diga ¡Y la pasté, dientes! Y Aleska Lavándose la base de la lengua Digo, no se lava bien la lengua hasta atrás Pero contra ella No, pero las cuerdas bocales de ella están clink Mira, esto de la clase de los famosos es tan estúpido Yo he visto análisis de dentistas Hablando, dentistas Hablando de cómo ella se estaba lavando la boca Y dicen, no, lo que pasa es... Él está buscando No, 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 es que lo voy a... O sea, estaba buscando porque ella se lava la boca hasta allá atrás ¿Y qué encontraste, Dino? No, mi amor, no busqué Me salió en redes sociales random Dando scroll así en Instagram No, no, no Tanto salen esas cosas como tú buscas Mira, una dentista diciendo No, lo que pasa es que el ángulo Ella se estaba limpiando las muelas Pero es que el ángulo de la... No, perdóname las muelas No, no, no Eso dijo ella Tendrá ella este... Pero cocodrilo Tendrá 250 millones Eso dijo, ¿eh? No, no, no Yo no sé, eso dijo a ti O sea, la... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué era el ángulo y qué? ¿Qué era el ángulo? Que se veía así que no se lo estaba empujando tan profundo a nada No, no, chacho Si ya cuando terminó tenía pastediente en el codo Yo la vi y vomité Sí Mira, volvieron Volvieron Sí, volvieron Ah, pero antes de terminar La Casa de los Famosos se acaba en mayo Para que sepan Porque hay gente que no sabe Cuando termina son 20 semanas Y luego viene la tercera temporada de Chef VIP En Telemundo Ya tienen los participantes y todo Eso está listo para que se acabe la Casa de los Famosos Y empiece los Chef VIP Ah, pero Guapa le va a robar el tiro con lo de los chefs Ah, pero Guapa viene con uno local, ¿verdad? Ajá Sí, es verdad, es verdad Así que, pero para el que se crea que esto es en mayo que termina A él le falta, ¿cuántos? Un mes y pico No, dos meses Como un mes y medio Un mes y medio, ya Depende cuando termine en mayo O sea, que no vas a hacer ninguna actividad Hasta que esto se acabe, Rocky Tranquilo, que te queda un mes y pico No, yo no estoy viendo la Casa de los Famosos No, no, no Que por cierto, la gente me está acabando Porque se creen que yo no voy a Maripili Yo voy a Maripili Pero si tú me vas a manifestar aquí Yo lo que... La gente es bruta ¿Por qué ellos dicen eso? Porque yo subo los estudios Y los estudios, no Las encuestas que hace Telemundo La misma Casa de los Famosos encuestas Yo las pongo en el aire Y la gente se cree que Que yo lo estoy estudiando mal Que estás influenciando a la gente Yo no estoy influenciando a nadie Yo simplemente Ellos hacen las encuestas Y yo las publico La gente se cree que soy yo Me han dejado de seguir un montón de gente Y todo por eso La gente está en changa Se creen que esto es la vida real Señores, esto no es la vida real Esto es un vacilón Ay Dios mío Un vacilón Entonces Ay, que si es la nuestra Ella no es Mónica Puy Bueno, ella no es nuestra Ella no es Mónica Puy Es Maripili Bueno, ella es atleta Pero está en el mundo del espectáculo Y representa a Puerto Rico Exacto Y le están pagando un billete Por eso ya no pierde nada Ellos le pagan un montón Todos los meses Sí, ellos no están ahí fiaos No están graves Sí, sí, sí Ah, pero es que todo el mundo Tiene que vivir Ya ganó Ya ganó El que está ahí ya ganó El que está ahí ya ganó Sí, hay un premio de 200 mil Pero ya ganó Sí, sí, tiene una buena exposición Aunque no, verdad No sea lo que sea Claro, está pagando bien Ya ganamos Maripili Vamos a Maripili A Patricia ahí Ya ganamos Puerto Rico está durísimo Tú sabes Hasta en Bochinches Somos los duros Bueno, cada cual se siente orgulloso De lo que entiende Claro Así que nada Maripili Y yo estoy abogando Por lo de la estatua de Maripili Bueno, hay que hacerla El busto La estatua Un busto, sí Pero tiene que ser El tipo estatua de libertad En el parque de los próceres Allí en Mayagüez Vamos a hacerla Si Si gana, la vamos a hacer Mira, vamos a hacer Una estatua de Maripili Frente a Pompey Store Ahí En Ponce, en Ponce Que ella es de Ponce En Ponce, ahí Está hecho Brutal Oye, pero puede hacerle En el muelle Una estatua de ella Como a 600, 700 pies Como la de Cristóbal De la bienvenida a la gente Cuando llegan los crucereros Mira que si Me dicen por aquí El conceptólogo Podemos quitar la O de Ponce Y ponerle la estatua de Maripili Ahí En la entrada de Ponce Mira, aquí dicen Que la AP mejor Ah, la AP participante Es que la AP es más prominente Sí Por eso Eso es verdad Claro Y es como que Como arranca Como arranca Y ella es puertorriqueña De puertad De Puerto Rico Claro, de Puerto Rico De Puerto Rico De Pura Es pura boricua Claro Ya ¡Vamos!